Bueno señores, vamos a proseguir con la serie, ¿no? Un poquito de... un poquito de... No sé ni qué serie era ya, tío. Creo que era Conker a veces... a veces Warriors, ¿no? Un poquito de... un poquito de serie de allá, ¿vale? Por favor. De todas las veces que tuve que cambiar el puto HUD, tío, me acostumbré ya a jugarlo. Todo el rato cambiándolo. Y ahora no me acostumbro al mío, tío. Tío, me cago en los muertos, tío. ¿Qué es este Clear? ¿Del inframundo? Esto va como el culo igual, ¿eh? Me cago en los muertos. Solo era un puto número, tío. ¿Ya puede ejecutar el bufo a la vez? No sé. Creo que no. Yo, Jordi. Muchas gracias por los 20. No sé bien cómo funciona esto, pero mi internet es de 5 megas y me corre súper bien a 100 de ping. Es lo normal aquí en mi país. Subtu. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Por qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Ú, Dios mío! ¿Qué? Oye, ¿y mi voice pack de Swagney? No me gusta que se me vea tan iluminado esto, tío ¿Qué está pasando? No tiene el mismo tono que siempre Estoy un poco confuso Tío, la gente, te lo juro, tío Fatal el coco con los tótems, ¿eh? Fatal el coco, tío Que no estás en el mundial Que no le vas a ganar la partida, tío Porque te da 5 tótems No, a alguien Que estás en un arranque de... El pavo casi muriéndose, ¿eh? Y este tótem es mío por mis huevos Puedes ultrar hasta el tótem porque no la tenía Si no hubiera volteado Me puede dar por culo al tótem, tío Así te lo digo, hermano Seguramente puede ser perdido Esperamos que en la partida de Osiris Ya va a 48 tótems Y aún así no ganamos Sí, yo me la hago igual A ver, si no tengo otra cosa que hacer Me la hago Tampoco soy gilipollas Yo me... Yo me la hago igual O sea, que no tenga espacio Eso es... Tú le haces espacio, picha No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Eas un hit al bol, picha Nada de 마치 Se ha robado Un cojonudo Que no, tío Se ven por culo al tótem El tótem está Para hacer más daño Y luego Si eso Te lo haces Se ven por culo, tío Que son rankings de U Que me suena tres cojones Pero hacen más dos ¿Qué vas, tío? Yo llegué un día tarde Poco se habla, señores Poco se habla De que El vuelo El vuelo de ida No fue directo Y encima se me retrasó Y luego Tuvo un problema Con la Con la mochila O sea, con la mochila Con la Con la maleta Porque me la Me la facturaron Por la cara Porque los americanos Son muy listos, ¿sabes? Se supone que cuando Te dan el billete Ponen Group 1 Group 2 Group 3 No sé qué Yo era group 5 Te llevaste una Nike En el tercer game Siendo este un buen Personal Había que Fispiqueado Series, creo Estaba roto Solo que no me Colearon que me estaba Viendo la Willis Yo pensaba que Les había seguido Pero bueno El caso Que Me la facturaron Por la cara Porque Atento a los americanos Tienen lo de Group 1 Group 2 No sé qué Que es para que la gente Vaya entrando En orden Al Al de eso ¿Vale? Al Al avión Y Y hay un orden Total Que yo era group 5 Y de repente Llamó Llamó al group 4 Y group 5 Y hubo como No sé cuántas Person No sé cuántas personas Que yo les estaba Viendo el billete Y no eran group 5 Eran group 7 Total Que hubo como 40 personas Que subieron Delante de mí Y de repente Dice Todos los que vienen Ahora Tenéis que O sea Facturáis La maleta Porque hay Un vuelo lleno No sé qué Y no hay espacio Mentira Había espacio de sobra Pero yo me como Un gilipollas Y la dejo fuera Y la meten ahí Donde Para facturar No sé qué No sé cuánto Y cuando vuelvo Tengo que esperarme No sé cuánto fue Que yo Una hora Una hora y media Por la puta maleta No me jodas Tío Que era una puta maleta De estas De que puedes meter En la cabina O sea O sea No Otro rollo La América A ver Yo Javi Un chaval El 65 Tío Que yo Esto Ah Digo Donde coño Está mi Donde está mi blue Tío Si no lo que grupo Soy No me pueden negar Que no sea el uno No te jode Y bueno Espérate Porque la suerte Que no tuve En la ida La tuve en la vuelta Escuchadme Escuchadme 39 39 Fiebre O sea Que imaginaos Lo mal que lo estaba pasando En el En el avión Y eso El Y menos mal La suerte que tuve Quillo Porque Para empezar Me recogieron A las putas 12 No te tendré en cuenta Mucha vez Con los 3 años Bro Me recogieron A las 12 Y mi avión Era a las 5 Pero claro Como el día anterior Estaba lloviendo Había un montón De vuelos Que estaban cancelándose De hecho Al Shinto Le cancelaron El vuelo Y Que va tío Me tuve De gastar Yo 5000 euros Joder Había Un milímetro Y yo Pero literalmente Un milímetro ¿Eh señores? Yo un ciclo Mucha vez Por los 3 Brother Muy bien Tío Había un milímetro De capa de nieve Pues nada Quillo Que los aviones Estaban Se estaban rayando Los americanos Y dice Yo no me voy Y no sé qué Y un montón de gente Canceló los vuelos Otra gente O sea Las propias empresas Cancelaron los vuelos Los retrasaron Como 6 horas Total Que el mío Era directo Yo guardo Mucha vez Los 28 El mío Era directo Cosa que nadie Tenía Solo yo El mío Era de Texas A Madrid Directamente Y todos Los demás Tenían Tenían que volver A Atlanta Luego tenían que ir A Frankfurt O sea Tenían escalas De 3 Incluso Y yo tenía 1 Pues imaginado Si yo Con casi 39 Fiebre Hubiese tenido Que pillar 3 escalas No sé qué O sea Que si Que si se me Retrasa 1 Ya me tengo que quedar No sé cuánto tiempo En En el otro sitio O sea Hubiese sido Una liada Increíble Y me Y me Y me hicieron Ese favor Y luego Estuve ahí Con Dezoni De Walker En el aeropuerto Fue un coñazo Porque Tuve que esperar Ahí 5 horas ¿Sabes? Pero bueno Tampoco Podría ser peor Y el Y luego Cuando vi el panel Vi que le habían Retrasado 20 minutos Nada más Porque al de Dezoni Por ejemplo Le habían retrasado Como un par de horas O así A otros Habían ido A las 7 De la mañana Y todavía Estaban ahí Cuando yo Había llegado O sea Fue horrible Fue horrible Y yo tuve Y yo dije Como me puteen aquí Me muero Porque me estaba muriendo Literal Y cogí Y cuando entré Al avión Ya tranquilo Me Me doy cuenta De que No estaba entrando Más gente Había un O sea Yo era grupo 6 O así Había como grupo 6 O así Yo era grupo 6 Y hay 7 8 y 9 Creo Yo un sul Mucha vez por los 26 Brother Y me Estaba mirando así Medio confuso Y tal Y nadie iba Nadie más iba Y dije No me jodas Que va a estar Medio vacío El avión Efectivamente Estaba medio vacío El avión Y tuve Una Una línea entera De 3 Para mí Menos mal Me pude tumbar ahí Porque además Había dormido Como el culo Y Y Y me sube Prácticamente Todo el viaje Sobao Y me Y menos mal Tío Y luego a la vuelta Lo mismo Tuve que coger Un ave Para el Para venir aquí A Cádiz Y me Yo que coño Buildeaba ahora Tío Ah el Gladys Y me cogí La El ave Para Para venir aquí Y no había Nadie Tampoco En el metro Tío O sea Tuve otra vez La Tuve la La suerte De que me pude echar ahí Dormir un poquillo Y no sé que No sé cuánto Y aquel H Me sube Me sube A polla Jeffrey Tío Muchas gracias Raina Por los 21 Brother Y Y ya no tengo Nada más que decir Tío Ya se me ha olvidado Lo que estaba diciendo Creo que ya había terminado Vaya puto Autopilot Que llevo De game Tío Ragnar ¿Te has cambiado El nombre? O porque cojones Me sales Con los Con la mierda Esa tío Porque me sales Con los Ups Binding o Spirit Pues depende De lo que te apetezca La verdad Yo combat Muchas gracias Por los 19 Brother Muchas gracias Loco La verdad Que sí Que Como equipo He jugado muy bien Pero Individualmente Sufrí bastante Porque El No 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 sabíamos Lo que teníamos que hacer ¿Sabes? De zone y yo Y Y muchas veces Me veía Muy superado O lo que sea O simplemente Estaban ganando presión En la línea Porque el jungla Siempre venía al blanco O sea Fue Fue muy raro Fue muy raro La verdad Fue muy incómodo Y Pero aún así Creo que Eh No jugué mal De hecho A ver El primer set Que tuvimos Contra los Gladys Eh Estuvo bien Sin más Luego El primer game Que tuvimos Contra los Ravens Fue muy bien Creo que Esa fue mi mejor partida Y mira que estaba Contra Ares Eh Jin Wei Con Tyr Y el Luego Con Con Wukong También jugué bien Pero Una rotación Con Babayara Que me jodió vivo Por no ultear La ulti de Thor No me esperaba Que se fuera a tirar Luego el siguiente game Con Aquiles Más de lo mismo No jugué mal Pero tampoco O sea Podría haber jugado mejor ¡No! ¿Qué cojones? ¡Primero ranking! Primera ranking Primera ranking Me quedo calvo Me quedo calvo Picha Primera ranking Primera ranking Me toca contra Fernando Alonso Tío Me quedo loco Tío En fin Luego la partida Que jugué Con Tyr Última Es así que Es así que Eh Di bastante asco No estaba No estaba concentrado ya Y luego En el siguiente set Contra los Gladys En el bot 3 Ahí sí jugué ya Muy bien también Y luego las siguientes partidas Contra La primera partida Contra los Levis El principio fue muy duro Porque tenían Odin a Willis Me estaban Siempre buscando y tal De hecho en el primer blue Salté para que gastaran Para gastar la ulti De la Willis Ya del tirón Sobreviví más o menos Luego me ataron Y pensaba que podíamos hacer Un Un 2x1 Algo así Pero bueno Al final se ve como el culo Y luego En la partida De Osiris Jugué también bien Y luego La última partida Ya fue horroroso Pero bueno Tened en cuenta Que Osiris por detrás Contra Nike Es asqueroso Y me trolearon Porque no me colearon Que venía la puta Willis Tío Pero Pero bueno Eh Overall Un 7 Yo creo Podía haber jugado Bastante mejor Pero era Fue muy incómodo Jugar en Sobre todo en el mundial Y en el estudio No me sabía El meta Como tal No sabíamos El meta Oye tío De verdad Tiene un puto hacker Joder Ok ¿Pero qué cojones? ¿Qué es este Pao? ¿Qué es este Pao? Si veis que estoy tosiendo mucho y tal es porque, bueno, he estado malo y eso En cuanto empiece a toser de manera descontrolada, pues evidentemente me voy Intentar hacer mínimo 4 horas y luego ya a partir de lo que me dé, pues lo que me dé Pero eso, ayer me estaba recuperando un poquito, ayer podía haber hecho streaming Ayer podía haber hecho streaming, pero estaba súper congestionado Y estaba tosiendo muchísimo Me daba un montón de ataques, así que dije, me recupero para hoy y ya está Y el... Tenía un montón de ganas de streaming nada más llegar, pero estaba folladísimo, tío No podía hacer nada A ver qué coño hacemos contra esta Willis O sea, la Willis, perdón, la Ixel Me haga un montón de ganas de libertad Un montón de ganas de optimismo No hay Chiados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo unas ganas infinitas de jugarlo, pero infinitas Siempre... Siempre he tenido el resent... A ver, no resentimiento, pero siempre me ha dado un poco de pena Que yo cuando PC Tenía... Trece años y... Y no sabía ni por dónde me daba el aire Yo tiraba el uno de Thor Y a veces me tepeaba, a veces no, ¿sabes lo que te digo? Cuando quería y cuando no Y siempre... Siempre tuve ese... Esa espinilla de qué hubiese pasado Si hubiera empezado... No sabiendo todo lo que sea ahora, evidentemente Pero sin ser un puto niño Que no sabe ni leer, ¿sabes? Y... Y supongo que tendré esa oportunidad, entre comillas En el Mike 2 Así que tengo muchísimas ganas Y... Y todo el mundo que le tira mierda A lo que sea Pues, hombre Quizás Juego de High Regital Pues... No hay demasiadas expectativas Pero... A mí... Yo tengo un montón, tío Y tengo un montón de ganas de que salga bien Además de que, evidentemente, pues, es mi trabajo y demás Pero... Simplemente para... Tío, Muriana, tío Fuera Tetes Eh... ¿Qué iba a decir, tío? Que yo... Una pregunta Me... Acabas de dar dos a Exis Me ha ultiado un Loki a mí Y mi equipo está perdiendo la teamfight ¿Qué está pasando exactamente? ¿Qué está pasando exactamente? Una Isher con auto-aim? Pero es que me da igual que tenga auto-aim o no ¿Qué estabas haciendo mi equipo? ¿Te gustaban los pitos y milones con el hacha que da básicos? No El Deathsoul es infinitamente mejor Y si me voy a hacer algo que no sea el... El... El Deathsoul con Osiris Eh... El hacha de... El hacha de Poe Que bien tonto Se ha hecho el fail Y si... Echame el supercito en la mano donde vamos a empezar el game La verdad es que sí, tío La verdad es que sí, loco La verdad es que sí, loco La verdad es que sí, loco ¿Por qué me va tan mal esto, tío? Se comunicaba a mí en el escenario no parecía muy insonizado El micro también era una mierda O sea, es que jugar en el mundial fue horrible Fue horrible Estuvo guay porque bien, hemos llegado al mundial Pero fue asqueroso, te lo juro No hubo nada Por lo que yo Por lo que yo quiera volver a jugar Encima del escenario del mundial Pero nada Y si hubiéramos ganado Te lo estaría diciendo Con menos resentimiento Porque evidentemente hubiéramos ganado el mundial Pero La mierda está ahí ¿Sabes lo que te digo, no? Yo, Abdul Mucha gracias por los seis, brother Yo, gordo Bien sexy Con esos prime Están saltando anuncios de mierda Muchas gracias, mi loco ¿De tu equipo con quién te iba de físico, con quién no? Pues salíamos todos Menos rápido que estaba con Dengue también Luego el último día salió Y por eso seguramente me lo pillo yo también Hijo de puta De mi equipo no había nadie así Rarete Eh, pero Bueno, de otros Te juro que vi Alice y Lenset Una vez en la En la, en la LAN En plan Y no estábamos saliendo De discoteca y nada Simplemente que yo Vamos a cenar algo tranquilito, tío Y... ¡Qué buena, tío! Y... Y ya Y estar ahí de chilling En vez de estar en el hotel Que yo, pues No lo vi, tío Te lo juro Una vez a otro Quien pillar, ¿no? Yo he roto Y me cago en los muertos Pero tirar el otro, cabrón La playera de bambolo era de 40 Ahora de 25 Ah, vale Ahora juega a Chuck Me ha tocado, tío En el ABC Warrior No es porque quiera Menirle ¿Vale? Ok I walk in darkness Toa Heindal, abre los ojos No, no Pero ¿dónde va? Pero ¿dónde va? Que se creía que le iba a matar a un muro Que buena Tiffey, que buena Tiffey Yo, Miguel Omi en 6 y con esos 4 Muchas gracias, mi loco Vamos al tío Vamos al tío No, no, no Yo, Larca Muchas gracias, loco, por esos 4 Muchas gracias por el tier 1 ¿Me van a iniciar o qué? Ah, no Yo, hola Yo, hola Yo, hola Yo, hola No, ya lo quiero Y yo, Miguel Primera partida de vuelta Y me ha tocado un puto hacker, tú Que va con la combi completa Joder Joder, he ganado con el puto Chaka Aleluya, tío Yo, drag Mucha explosión de 1, mi loco Bien Bien Un hack solo es muy bueno Sí, está muy bueno, tío Que no veas cómo corre Dios Y yo pensaba que estaba haciendo daño, tú Y yo, hola Y yo, hola